La Universidad de El Salvador está compuesta por 12 facultades, nueve de ellas en la sede central y tres sedes regionales, San Vicente, Santa Ana y San Miguel. A este campus oriental nos hemos dirigido para contarles un poco de historia y sobre el que hacer de esta facultad multidisciplinaria oriental. Acompáñennos en este recorrido por la UE San Miguel. El 16 de febrero de 1841 nace la Universidad de El Salvador, con el objetivo de apostarle al desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología para ponerla al servicio de la sociedad a través de la investigación científica. Por ser la primera y única universidad nacional en el país, esta no llegaba al alcance de toda la población salvadoreña. Fue así como decidió crear más centros regionales en diferentes departamentos del país, que con el paso del tiempo estos se convertirían en facultades multidisciplinarias y es así como se tienen tres de estas que son. La Facultad Multidisciplinaria de Occidente que está ubicada en Santa Ana, la Facultad Multidisciplinaria Paracentral que está ubicada en San Vicente y la Facultad Multidisciplinaria Oriental que está ubicada en San Miguel. El centro de estudio en la ciudad de San Miguel empieza a funcionar aproximadamente en 1978 y ésta impartía sus clases locales como centro de estudios aledaños al alma mater. En el centro universitario de Oriente, porque soy originario de aquí de San Miguel, ingresé en 1978 cuando el centro universitario de Oriente funcionaba en cinco locales alquilados allá en el centro de San Miguel. y recibíamos las clases de local en local andábamos, recibíamos unas clases en un local, luego pasábamos a otras y luego cuando el cierre del 80, cuando se reabrió en el exilio, en el 83 yo me trasladé para San Salvador y dejé el centro universitario de Oriente, ¿no? Nos fuimos para San Salvador, allá egresé en el 85 y me gradué de profesor y luego regresé a San Miguel ya graduado y entonces me incorporé a la Universidad de El Salvador de nuevo, pero ya como docente, pero ya estaba en estas instalaciones, solo que este edificio que está aquí a mi espalda es el edificio más antiguo, este se había hecho en los 70, solo este edificio y unas instalaciones en agronomía, ¿no? Entonces el Departamento de Ciencia Agronómica sí funcionaba acá desde ese tiempo, del 78 que yo entré y luego se construyeron ya en el 80, estos dos pabellones que están al costado oriente de nosotros y el auditorio. En el 83 que se reabrió en el exilio, se trasladaron para acá, se dejaron los locales y se trasladaron para acá y empezó a funcionar ya el centro universitario de Oriente en sus propias instalaciones, ¿no? Las instalaciones de la sede de la Universidad de El Salvador en el Departamento de San Miguel están en la carretera hacia Playa El Cuco en el kilómetro 144 a 6.4 kilómetros del centro de San Miguel. Estas instalaciones fueron compradas por el campus universitario central. Entiendo que no fue donado, sino que fue comprado por la universidad. Los propietarios, esta era una hacienda, ¿no? La casa de la hacienda está ahí abajo en Agronomía, ¿no? Allí está todavía las casonas típicas de hacienda, ¿no? Una casona con corredores alrededor abiertos, ¿no? Entiendo que era de una familia Paz y fueron los que lo vendieron, alrededor de 108 manzanas. Pero cuando construyeron la calle quedó una parte pegada al río al otro lado, que casi nadie sabe que ese terreno es de la universidad. Pero ahí está, ahí está lleno de monte y nadie hace nada ahí y pega al río, va al río, ¿no? Está después del Ingenio, al lado sur del Ingenio. Entonces son 108 manzanas, es bastante el terreno, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que fue que se compró, ¿no? La universidad lo compró. Y por eso incluso aquí mismo Agronomía, aquí tiene su campo experimental, ¿no? Ahí tiene el ganado, tiene... Antes tenían gallinas, conejos, de todo, ¿no? Producen ahí. Así es que el terreno es bastante. No es como la Facultad de Agronomía, que su campus lo tienen aquí en Comalapa, ¿no? Aquí no, aquí está todo, ¿no? Aquí el estudiante de Agronomía solo se quita los apatos y le pone la bota y sale para el corral. Así como la sede central nació con la visión de ayudar al pueblo, de esa misma manera fueron creados los centros regionales en diferentes departamentos del país salvadoreño. Bueno, los centros universitarios regionales surgieron para ampliar los servicios de las áreas comunes que tenían los planes de estudio de 1970, ¿no? Esos planes de estudio que se crearon en los 70, en el tiempo del Capúe. Pero luego los departamentos fueron desarrollando ya áreas más especializadas que impartían ya materias de determinadas carreras. Así apareció derecho, impartiendo las primeras materias ya de la especialidad, ya no solo el área común, sino que las especialidades, pero había que solicitarle a la facultad correspondiente, allá en San Salvador, que autorizar el servicio de esos niveles. Entonces, así fue creciendo el centro universitario de vivienda y cada vez había más demanda porque había más alumnos. Así creció derecho y crecieron otras carreras como administración de empresas, algunas de las ciencias y humanidades como educación, como psicología. Y fue creciendo la demanda de servicio de los estudiantes. Y entonces, bueno, en 1992, cuando los centros universitarios regionales son transformados en facultades multidisciplinarias... Antes que la facultad multidisciplinaria de Oriente se convirtiera en tal, esta fue un centro regional, pero esta no podía egresar a los estudiantes y estos debían llegar al campus central para egresar y así poder graduarse. Cuando todo esto cambió, las sedes de la universidad en los diferentes departamentos ya podían hacer todo el proceso correspondiente. Ya para 1992, muchas carreras se egresaban de acá, pero no podían otorgar títulos. Entonces, se les cambió el estatus de centro regional a facultad. Y ya como facultad ya se tenía representación en todos los organismos de gobierno centrales de la universidad, es decir, en el Consejo Superior, en la Asamblea General Universitaria. Ya se tenían todos los derechos, porque como centro regional solamente el director podía asistir al Consejo Superior, pero solo con derecho a voz, sin voto. Y se dependía administrativamente del rector, prácticamente, en el tiempo de centro regional. Ahora somos una facultad como cualquier otra facultad del centro. Y, claro, la demanda y la capacidad de servicio ha aumentado enormemente. Pero los estándares y calidad académica son muy altos, porque las facultades multidisciplinarias siguen el mismo plan que el campus central de la Universidad de El Salvador. Yo diría, normal como es en San Salvador, ¿no? Que departamentos académicos, aquí estamos organizados por departamentos académicos, porque un reglamento que se creó allá por 1987 para gobernar los centros universitarios regionales ordenaba que se creara un departamento en representación de facultad allá en San Salvador. Entonces, allí nació el departamento de Agronomía, de Ciencias Agronómicas, el de Ingeniería, el de Ciencias y Humanidades, el de Derecho, bueno, Ciencias Jurídicas, y todos los departamentos, Química y Farmacia. El único que no se creó fue el de Odontología, por eso aquí no existe ingreso ahora en esa carrera de Odontología. De allí todas las demás facultades existen. Entonces, hay ocho departamentos académicos, ¿no? Cada uno tiene su jefatura y algunos están organizados en secciones, ¿no? Por ejemplo, Ciencias y Humanidades tiene seis secciones, que es filosofía, ciencias sociales, psicología, educación, letras y filosofía. Y cada uno tiene un coordinador, cada unidad, que están bajo la dirección del jefe del departamento, ¿no? Entonces, hay toda una organización administrativa que la hace funcionar, ¿no? Incluso que permite el desarrollo de las carreras, porque en realidad las carreras han venido creciendo tanto por la demanda estudiantil, la presión estudiantil por finalizar las carreras acá, por lo que significa que un estudiante se pueda trasladar hasta San Salvador, ¿no? Entonces, les es más difícil. Por eso ha habido mucha presión para que se amplíen los servicios y por eso, como les digo, a esta altura se tiene ya casi la mayoría de carreras finalizadas acá, ¿no? Aquí hacen sus procesos de graduación y todo, ¿no? De la misma forma se hacen los mismos intentos para tener los mismos talleres creados por los mismos estudiantes para los estudiantes. La parte cultural es bien interesante en el sentido de que durante los ochentas, que hubo conflicto, había más actividad cultural. Habían grupos de música. Aquí vi un grupo de música que era originario de aquí, ¿no? Y que, bueno, tuvo presencia en San Salvador y con el movimiento popular y todo eso, ¿no? Se llamaba Mozote, en honor a la masacre, ¿no? Pero luego habían unos compañeros de arte y cultura que hacían la promoción de ese trabajo, ¿no? Pero después de los acuerdos de paz, como que todo mundo se acostó a dormir, a descansar de todo el trabajo que se había hecho y, bueno, desapareció prácticamente. Ahora se está reactivando, pero es bien difícil, ¿no? Yo veo que los compañeros de arte y cultura andan haciendo el esfuerzo, hay de organizar grupos de danza, de mimos, de teatro y cosas así, con apoyo de la sección de letras del Departamento de Ciencias y Humanidades. Pero bien difícil, ¿no? Aparte de que hay limitaciones de recursos y todo eso, específicamente para eso, para la cuestión eminentemente cultural. Con la creación de otras facultades multidisciplinarias dentro del territorio salvadoreño, la sede central ha podido albergar a esta casa de estudios a más estudiantes universitarios y así darse el lujo de crear más y excelentes profesionales quienes son y serán los constructores de un mejor país. Hacia la libertad por la cultura. Queremos recordarle que estamos en la Perla de Oriente, donde se ubica la U.S. San Miguel. Y acá le preguntamos a la comunidad universitaria qué opina sobre la calidad académica que acá se imparte. Vamos a nuestra sección, Opinión Universitaria. La atención es excelente, todo depende también del esfuerzo de dedicación que uno como estudiante tiene que aplicarse al momento de estudiar y leer todos los apuntes de las materias. Pero en todo caso, ¿cómo se imparten las clases y todos los referentes a lo que es el desarrollo académico de mi parte? Excelente. Pues en el aspecto académico, la forma en cómo los docentes nos dan las materias o nos enseñan es muy aceptable, por decirlo así. Lo que sí nos gustaría un poco más sería que tuviéramos más recursos como para que puedan impartirnos las clases o lugares un poco más cómodos. Por ejemplo, que las aulas estuvieran mejor ventiladas o que hubiera más espacio para la cantidad de estudiantes que contiene cada salón durante cada clase. Es excelente, solo que salvo en el aspecto práctico con respecto a los cadáveres. Como somos estudiantes de medicina, tenemos que tener un, en el aspecto práctico tenemos que tener un excelente, por decirlo así, ambiente. Pero vamos al laboratorio, vemos el cadáver ahí y está en un estado deteriorado y no logramos ver tejidos, a veces nos cuesta diferenciar músculos, pero precisamente porque es todo del mismo color, obviamente va a ser del mismo color, pero está muy, muy deteriorado y de tanto estarlo tocando, de tanto estarlo manipulando, se deterioran y son los mismos a saber desde cuánto tiempo los tienen ahí. En el aspecto teórico sí es excelente, los doctores y los licenciados nos enseñan bien, nos explican bastante bien. Pues la verdad es bastante bien alta la calidad, los docentes están bien preparados y son bastante amables con nosotros. La verdad yo no veo ningún problema porque a veces critican mucho de que como que si así pedagógicamente no brindan un buen servicio los docentes, pero la verdad sí, todos están muy bien preparados. Pues en mi opinión está bastante bien porque los maestros, los docentes, doctores, ¿verdad? Siempre se ven que preparan bastante sus clases, las hacen dinámicas y tratan de entretenernos sobre todo, aunque la gente dice que solo por estudiar aquí en Samuel, ¿verdad? No vamos a salir bien, es mentira, porque sea como sea, o sea, estar en la universidad es un gran prestigio porque como dice Mano, todos entran y en mi opinión todo está bien. Parte de nuestro trabajo es informarles sobre las actividades que realizará nuestra querida Alma Mater. Para eso está nuestra sección cartelera universitaria. Veamos. Gracias, don Santos. 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 Las clases están por empezar y las actividades en las facultades ya iniciaron. Veámoslo en Acontecer Universitario. Para los estudiantes de ingreso 2017 que aún no han realizado la inscripción, a continuación les presentamos un instructivo de cómo hacerlo. Al expediente en línea puedes ingresar por medio de este botón o por medio de este otro. Para registrarte debes de ingresar en Usuario tu carnet y en Clave la contraseña que ha sido asignada. Una vez dentro del expediente en línea debes de ingresar la inscripción, debes de seleccionar la carrera para que se muestre la carga académica correspondiente al sitio. Se debe de seleccionar la carrera para que se muestre la carrera para que se muestre la carrera para que se muestre el detalle de los grupos teóricos ofertados. Aquí se puede verificar el detalle del día, hora y aula en el que se impartirá la materia. Se selecciona el grupo teórico y así sucesivamente se repiten estos pasos para cada una de las materias que se desean cursar. Cabe mencionar que si una materia es elegida en el mismo horario que otra, el sistema indicará choque entre horarios, por lo cual no se podrá inscribir y se debe de seleccionar otro grupo teórico. Luego de haber seleccionado todas las materias, se debe de verificar que los grupos elegidos sean los correctos. Se puede inscribir por medio de este botón o por medio de este otro para que se muestre un cuadro de diálogo de las materias inscritas y finalmente se muestre el comprobante de inscripción. En la disciplina está la base del éxito, dijo a los estudiantes de nuevo ingreso el doctor José Israel Ventura, docente de la Facultad de Odontología durante el inicio del ciclo 1-2017, tercer ciclo y quinto ciclo, que representan los grupos teóricos de la carrera, mencionó. La inauguración del ciclo académico fue también oportunidad para exhortar a los estudiantes que inician su vida universitaria para que tomen conciencia del rol que deben desempeñar como futuros profesionales de esta casa de estudios. Si ustedes estaban acostumbrados que en el bachillerat leían el día del examen, aquí es al revés. Prepárense con ocho días de anticipación. Estudien, lean, analicen, interpreten, porque eso es requisito de entrada, subrayó el doctor Ventura. Lo que les da el título en doctores en cirugía dental no es la técnica nada más, es la formación académica, científica y humana que ustedes tienen que llevar. Y eso precisamente lo que la Universidad de El Salvador enseña a sus estudiantes, afirmó el docente. La Cátedra de Periodismo de Investigación de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador hace la atenta invitación a los estudiantes que cursaron dicha asignatura entre los años 2008 y 2016 para que participen en el primer encuentro de estudiantes de Periodismo de Investigación 2017, a realizarse el próximo 3 de marzo de 2017. El objetivo del encuentro es que los grupos que realizaron sus investigaciones en la materia de Periodismo de Investigación 2 entre los años 2008 a 2016 vuelvan a exponer al auditorium la metodología aplicada y la experiencia ganada en un laxo de tiempo de 20 minutos. La inscripción de los trabajos de investigación es gratuita y estará abierta del 6 al 18 de febrero a través del inbox o al correo juanventuraseis arroba gmail.com. Para mayor información pueden contactar el teléfono 2225-4359 o al 7854-1912. Que bueno que cada vez son más personas las que nos sintonizan y también que nos buscan en nuestras redes sociales y en nuestra cuenta de YouTube. Gracias por habernos acompañado en esta emisión desde la UE San Miguel. Queremos invitarlos a que nos manden sus invitaciones de sus eventos para darle cobertura periodística e informar a más y más estudiantes y sociedad salvadoreña. Mándenos sus invitaciones a nuestra cuenta oficial de la Universidad de El Salvador y a nuestro correo uesprensa arroba gmail.com. Recuerde, hacia la libertad por la cultura. Yo soy Manuel Espinosa. Más información www.albertadio.com.br 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 Más información www.albertadio.com.br